muy buenos días a todos bienvenidos al primer seminario centro de investigaciones en óptica del año y el día de hoy nuestra invitada es la doctora fernanda samaniego bañuelos la doctora fernanda es licenciada en física por la universidad autónoma de baja california y después cursó una maestría de filosofía de la ciencia en la unam con su tesis acerca de las consecuencias filosóficas de electro electro dinámica estocástica lineal que obtuvo el premio juan manuel osana ok en el año 2007 la doctora fernanda fue aceptada en el london school of economics donde cursó el máster en history and philosophy of science en el 2008 grados en el 2008 y ese mismo año ingresó al doctorado en filosofía de la universidad complutense de madrid su tesis doctoral fue pionera al combinar la metodología causal de james woodward con los fundamentos de la física y fue evaluada por un tribunal internacional compuesto por expertos en inferencia casual y mecánica estadística provenientes de españa israel y países bajos en su defensa de tesis doctoral la doctora fernanda tuvo por unanimidad la máxima calificación sobre saliente cum laude así como la mención de doctorado europeo la doctora samanigo pertenece al sistema nacional de investigadores nivel 1 y sus líneas de investigación son fundamentos de la física filosofía del tiempo y explicaciones causales en la ciencia bueno sin más preámbulos deseo la palabra fernanda y muchas gracias por aceptar nuestra invitación hola qué tal muy buenos días les quiero decir que yo estoy más familiarizada con la plataforma zoom en donde veía las caras de las personas que me estaban escuchando y en este momento solamente podía ver a la loca o tiño que fue mi compañero en alguna parte como de nuestra formación académica y que me da muchísimo muchísimo gusto que me haya contactado y le agradezco la invitación a esta conferencia pero bueno pues más adelante si me gustaría saber este más o menos quién me está escuchando y qué tanto de lo que les voy a contar pues ya era conocido por ustedes porque preparé hoy temas relacionados con la óptica y como verán vamos a hacer como ciertos recorridos históricos pero no sé en los posgrados de física que tanto se tocan estos temas yo pues como les les contaba soy licenciada en física pero ya después me he especializado en cuestiones filosóficas y en general lo que les quiero transmitir hoy es cómo la filosofía nos ayuda a hacer reflexiones sobre la ciencia desde una perspectiva distinta entonces bueno digamos que voy a ahorita a compartir una presentación y vamos a llegar a la última diapositiva que es justo el meollo del asunto de qué nos puede decir la filosofía acerca de las distintas disciplinas de la ciencia y hoy en particular pues sobre todo de la física y de la óptica entonces voy a compartir pantalla y tengo preparada aquí la presentación y sólo si me pudieran confirmar que la están viendo correctamente pues ya empiezo muy bien ok pues muchas gracias bueno entonces les quiero decir que lo que voy a compartir hoy con ustedes es sobre todo un trabajo realizado por dos mujeres una se llama madeline hernández olivares que hizo una tesis comparando el trabajo de huygens con el trabajo de newton en la óptica y en la segunda parte de charla vamos a hablar de einstein y niels bord y para ello me voy a basar en un artículo de una filósofa de la ciencia que se llama ana rioja española y bueno ya después voy a hacer yo mi reflexión no pero sí digamos que les quería decir que lo que estoy compartiendo hoy con ustedes pues es el trabajo de estas dos mujeres y el título de la charla es que aporta la filosofía de la ciencia a la física y vamos a revisitar a huygens a newton a einstein y ahora la verdad es que fui injusta a no poner amor en este su bueno entonces vamos a empezar con christian huygens y para ello quisiera leer aquí pues una unos párrafos acerca de este personaje la dióptica me absorbe con por completo escribió huygens en octubre de 1652 en una carta dirigida a su mentor franz van schuden en los meses que siguieron a esa carta huygens elaboró un tratado que contenía una teoría matemática sobre las propiedades de las lentes y los telescopios acompañando esto con interés por el trabajo práctico puliendo lentes y construyendo telescopios permitiéndole anunciar apenas un año después el descubrimiento de un satélite alrededor de saturno titán y la posterior descripción de un anillo sólido alrededor de este planeta entonces esta me parece la perfecta presentación de huygens porque siempre les digo a los estudiantes que nos imaginamos un universo en el que no hubiera un planeta con anillos ya sé que hay muchos pero no es como el más famoso y lo infinitamente menos estético que sería ese mundo tiene el descubrimiento de huygens años después en 1673 el interés de huygens en la dióptica lo llevaría a formular un nuevo proyecto cuyo esbozo indica que este tratado condensaría gran parte de la dióptica que había desarrollado desde años antes además de una explicación de la refracción de los rayos de la luz en lentes y sus configuraciones un capítulo sobre la naturaleza de la luz y la presentación del problema de la doble refracción del espato de islandia un preámbulo para el desarrollo de su teoría ondulatoria bueno huygens al igual que galileo y posteriormente newton forman parte de los científicos que conocemos como los instauradores de la ciencia nueva los que son famosos en la revolución copernicana que consiste en la instauración de la experimentación como el método central de la ciencia si pensamos en científicos naturales anteriores pues se solían hacer postulados que no estaban comprobados como lo hacían aristóteles o platón cuando intentaban entender cómo funcionaba el universo y simplemente hacían postulaciones no como por ejemplo aristóteles dice todo está compuesto de aire fuego tierra y aire fuego tierra y agua y simplemente lo postula o sea no hay una manera de demostrar que todo el universo esté compuesto solo por esos cuatro elementos pero en la ciencia nueva que debemos agradecer a hoy en salida o y newton entre otros ya se busca que todo esté basado en la experiencia bueno les explico la imagen aquí tenemos el rompimiento digamos de la perfección con el cielo porque lo que está mostrando galileo en este telescopio es que la luna tiene imperfecciones y esto para los escolásticos que seguían en la visión aristotélica pues era por supuesto reprobable por eso se está dando ahí un tatorrazo porque se creía que la perfección del cielo estaba asociada a la perfección de dios estos son el tipo de diagramas que hacían galileo y huygens para hacer comparaciones proporcionales y que ya digamos cuando newton o libins llegan al perfeccionamiento de estos diagramas y a pensar en las secciones infinitesimales pues ya este llegan al cálculo infinitesimal pero antes de eso digamos este es como el preámbulo el tipo de de diagramas que se hacía para entender el movimiento de los cuerpos y las proporciones con los tiempos y ese es un diagrama de un tratado de huygens original que está todo escaneado en la british library muy bien bueno una de las propuestas más importantes tanto de huygens como de newton como vamos a ver fue criticar a descartes para descartes el sol era una acumulación de esferas de un elemento que consistía en partículas habitualmente pequeñas que llenaban los intersticios entonces para esto pues tenemos que pensar un poquito cuál era la composición de la materia según descartes él creía que existían tres tipos de materias unas eran las esferitas que ahora podemos asociar con los átomos pero para descartes como dios era muy poderoso no había una esfera que no pudiera dividir entonces descartes piensa que la materia se puede dividir infinitamente y por tanto estaba en contra de la idea de un átomo indivisible pero si decía las cosas están formadas por esferas y también hay una especie como de virutas o como de estas partículas habitablemente pequeñas que están en medio de esas esferas que son como las obras yo siempre me lo imagino como en una carpintería sería como el hollín que puede moverse entre las esferas y además hay otra forma de materia que es inmensa que es la que encontramos en el cielo y que es nada más pues para los astros celestes y que era muchísimo muchísimo más grande con dimensiones mucho mayores a las esferas de la tierra eso era lo que pensaba descartes y dado que la luz se desplazaba como un vino a través de las uvas explicaba descartes que si había menos espacios que llenar el vino pasaría más rápido esto a veces cuesta mucho trabajo llevo por eso les quiero preguntar si ustedes han leído este tipo de tratados porque es muy difícil ponernos en los pies de las personas que en siglos anteriores estaban tratando de dar cuenta del movimiento de la luz y una de las que a mí me ha costado más trabajo estudiando estos temas pues es porque decían que la luz al pasar de un medio menos denso a uno más denso te iba a acelerar si es muy obvio no ahora pues con el sentido común y con la física conocemos pues es muy obvio que más bien te frena a entrar a un medio más denso pero está esta diapositiva me resulta como importante compartirla con ustedes porque me ayudó a mí entender cómo podrían estar pensando en los anteriores entre ellos de car cuando decía que la luz se iba a acelerar al pasar del aire al agua y es esta es esta lógica o sea si ya hay mucho espacio lleno y solamente la luz tiene que llenar los huecos pues va a avanzar más rápido en otras palabras de cart estaba convencido de que la luz viajaba más rápido en medios más densos y hoy james argumentaba que esto no podía hacer él se dio cuenta porque tenía una teoría ondulatoria de la luz entonces aquí sobre la teoría de la luz de hoy en también les voy a leer unas citas muy bien bueno en 1677 hoy les logra encontrar una explicación para el fenómeno del espato de islandia él mismo escribe en sus notas la palabra eureka seguida de una descripción y una explicación de una elipse donde establece que la luz forma una esfera en el aire formando un esferoide dentro del cristal la elipse implica una onda de luz donde la onda es oblicua a su dirección de propagación la forma de un rayo extraordinario podía ser construido según huygens por medio de una elipse hoy nos presentaría estas ideas en el verano de 1679 en la academia de las ciencias de parís pero tendrían que pasar 12 años más antes de que hoy en publicará su teoría ondulatoria y aquí quisiera hacer hincapié en cómo también en el desarrollo de la ciencia tienen importancia las decisiones que van tomando los investigadores y las personalidades que tienen y cómo va a contrastar un hoy en muy precavido con un newton muy presumido muy seguro de sí mismo muy poderoso muy bien colocado en la sociedad y cómo esto va a hacer que en la historia quede asentado que newton inventó solito el cálculo infinitesimal y que su teoría de la luz es correcta por sobre la de huygens cuando hoy en día sabemos que esto vista de ser correcto no pero pero también el desarrollo de la ciencia tiene que ver con cómo se comportan los científicos bueno entonces vamos a ver algunos diagramas que hizo huygens para definir las ondas esféricas como los que están viendo en pantalla él sostenía que la velocidad de la luz disminuía a entrar a un medio más denso y para su época era poco aceptado y muy importante en 1690 publica este tratado que tiene el siguiente título larguísimo tratado de la luz en el cual son explicadas las causas de lo que ocurre en la reflexión y la refracción y particularmente en la refracción extraordinaria del espato de islamia entonces por qué le doy importancia a este título para empezar pues notamos que lo que busca al igual que la el origen de la ciencia natural es buscar las causas de los fenómenos no entonces este es esto es algo que también hace huygens y además se buscan teorías universales que no dejen excepciones y por eso para hoy nos fue tan importante entender el espato de islandia que tenía un comportamiento como particularmente raro pero lo quiere explicar con una teoría universal y no generar una teoría ad hoc para ese objeto respecto a la metodología de huygens vamos a leer este párrafo dice te verán demostraciones de estos tipos que no producen certezas tan grandes como las de la geometría ya que mientras los geómetras prueban sus propuestas con principios fijos e indiscutibles aquí es decir en su tratado de la luz es posible alcanzar un grado de probabilidad que a menudo vista de ser una prueba completa especialmente cuando uno puede imaginar nuevos fenómenos un momento por favor entonces lo que vemos aquí es que huygens es un hombre muy cauteloso que ya se dio cuenta de que las explicaciones a lo mucho logran ser altamente probables y no piensa como newton que está estableciendo las leyes indiscutibles de la naturaleza dicen es que para para poder hablar con certeza absoluta yo tendría que ser un geómetra solamente cuando hablamos en términos matemáticos podemos tener esa certeza absoluta de que no sé por ejemplo en geometría euclidiana pues los ángulos internos de un triángulo van a formar 180 no o sea eso sí es indiscutible pero cuando ya pasamos a la física y tenemos que hacer experimentos y sabemos que nuestros aparatos pueden tener errores porque además el pulía lentes como estábamos comentando pues él era consciente de nuestras limitaciones como seres humanos para producir explicaciones perfectas e indiscutibles entonces dice bueno todo lo que yo estoy plasmando en este tratado es muy probable y debemos saber que es solamente probable y no absolutamente verdadero como dice aquí en esta última frase especialmente cuando podemos imaginar nuevos fenómenos o sea él sabe que cuando vayamos descubriendo nuevas cosas pues tendremos que hacer ajustes a nuestras teorías entonces justamente de aquí pues por eso resalto estas dos palabras no aspiramos a las certezas en la ciencia o simplemente a teorías que nos resultan sumamente probables y que estamos dispuestos a revisar ahora vamos a pasar a hablar de Newton que pues es infinitamente más conocido que Huygens no sé si ya conozcan estas fotos de los lugares en donde vivía Newton donde trabajaba y estudiaba este es el Trinity College donde pues hizo varios de sus descubrimientos y luego fue profesor esa es como la vista desde su escritorio y este es un manzano que plantaron para que cuando vayan los turistas se les cuente la historia de que a Newton le cayó una manzana en la cabeza pero en donde realmente pudo haber ocurrido eso es en otro lugar del campo porque cuando Newton descubre o reduce la ley universal de la gravitación estaba aislado por una fuerte epidemia que se estaba dando en las ciudades y lo cuento por supuesto por lo que nosotros estamos viviendo esperemos que el tenernos que aislar nos ayude a tener tan grandes ideas como las que tuvo Isaac Newton bueno esta es una foto de cómo se hacía ciencia en esa época no están allí las personalidades de la Royal Society este es el tiempo en el que Newton fue miembro oficial y luego ya se hizo director de la Royal Society y bueno sabemos que si bien hay una indiscutible originalidad en el pensamiento de Newton también sabemos que como él reconoce en su famosa frase pues estaba parado sobre hombros de gigantes y que el movimiento planetario fuera proporcional al cuadrado de inversamente proporcional al cuadrado del radio pues ya lo venía trabajando Hooke o el cálculo infinitesimal pues también lo descubrió Lyman de manera paralela y de sus leyes del movimiento la ley de inercia estaba escrita tal cual en los tratados de Descartes también es conocido esto de que escribió más sobre teología y sobre alquimia que sobre física y que como era un hombre sumamente inteligente él sabía que era lo que podía compartir en la Royal Society cuáles eran como las ideas y los experimentos físicos que él podía demostrar ante un público que buscaba esta ciencia nueva comprobada por experimentos y luego muchísimas otras ideas respecto a la trilogía divina o a la fusión de elementos alquímicos pues se lo guardaba más para su vida privada en cuanto a la óptica vamos a leer también un poquito de los experimentos de Newton pero les enseño estas imágenes que también cuando doy las clases sobre Newton me gustan porque él estaba convencido de que la luz viajaba en línea recta y ahora pues ya sabemos con la curvatura del espacio-tiempo y con la teoría de la relatividad de Einstein que esta afirmación es incorrecta de una manera universal como la quería defender Newton o sea él decía que en todo el universo las cosas se comportaban como él las observaba en su contorno o sea había un principio de homogeneidad de que lo que podíamos ver en nuestro entorno local era válido para todo el universo y bueno yo viendo esta foto digo pues no o sea no lo culpamos por pensar eso no cuando es como muy obvio que si van viajando en línea recta los rayos de luz voy a leer un poco sobre tus experimentos vamos a ver los experimentos del prisma están aquí en la página 60 bueno en la óptica Newton reafirma su compromiso con una filosofía experimental como se instaura en la ciencia nueva y describe el experimento del prisma de la siguiente manera en una cámara oscura en un agujero redondo en una ventana coloque un prisma de vidrio por el cual el rayo de luz del sol que entre por ese agujero incida esta descripción la voy a volver a leer porque la interrumpí mucho pero es una frase muy cortita en una cámara muy oscura en un agujero redondo en una ventana coloque un prisma de vidrio por el cual el rayo de la luz del sol que entró pasará por el agujero esta descripción estaba ya en un texto que él escribió que se llamaba la nueva teoría pero ya en la óptica Newton hace un mejor trabajo al informar al lector sobre la importancia de muchos detalles asegura que el prisma esté en la posición de desviación mínima girando el prisma hasta el punto en el que el espectro se detiene y luego invierte su movimiento posteriormente describe la forma y las dimensiones de la imagen observando que si el prisma se gira en diferentes posiciones la imagen puede hacerse más larga o más corta explica las ventajas de la posición de la desviación mínima y describe las dimensiones que resultan con prismas que tienen ángulos de refracción ligeramente diferentes entonces bueno este es el diagrama que él hace y ahorita regresamos a la metodología pero quería pasar esta imagen para hacer hincapié en que después Newton agrega un segundo prisma inmediatamente después del primero e incluso nos dice que algunas veces llegó a poner un tercer prisma tras el segundo y aún un cuarto tras el tercero lo cual muestra cómo va enriqueciendo las pruebas experimentales los experimentos de Newton marcan la reaparición de lo que se llama el experimento crucial que se une a la demostración de Newton quien habiendo aprendido con qué facilidad podía ser malinterpretado dio descripciones detalladas de numerosos experimentos construidos todos con la finalidad de demostrar que la luz solar era una mezcla heterogénea de rayos unos de los cuales son más refrangibles que los otros voy a continuar con la teoría del color y volvemos en un momento a la metodología el tema del color está en la segunda parte del primer libro de la óptica de Newton allí habla del color de sus propiedades de la dispersión y la formación del arco iris y bueno como espero que ya sea mundialmente conocido Newton llega a la conclusión de que los colores están dispuestos de la misma manera que los tonos de la escala musical es decir, las líneas que separan dos colores diferentes tienen distancias ajustadas de acuerdo a las proporciones de las notas la analogía entre los colores y la armonía musical dotó a Newton de una lógica conveniente que le permitía elegir fracciones precisas para los límites de los colores después de terminar su relato de esta analogía musical Newton llegó a una conclusión más general a través de dos teoremas el primero implica que para dos colores existe una relación entre los índices de refracción que se respeta para cualquier interfaz y el segundo teorema proporciona la relación que existe entre los índices de refracción de tres diferentes interfaces Newton deja establecido mediante estos dos teoremas una forma matemática para tratar los fenómenos del color y esto es sí lo que hace Newton y nadie más o sea le pudo haber robado cosas a Hooke le pudo haber copiado cosas a Descartes pero es verdad que hizo lo que nadie había hecho y por eso es justamente tan famoso y reconocido bueno en este diagrama que están viendo en la diapositiva hay unos círculos que cambian de tamaño dependiendo del color y que dice Newton que era la cantidad de rayos que se transmiten dependiendo del color y yo esto lo he pensado así como el número de espaguetis que pasan con la palita del espagueti porque es muy curioso que sea diferente para cada uno de los colores aquí también lo podemos ver si se fijan hay unos circulitos muy pequeños para el color rosa o para el color lila y en el rojo es más grande la cantidad de rayos que pueden pasar bueno esta imagen nada más la puse para hablar un poco sobre el arco iris y como Newton pues es capaz de explicarlo a través de los diferentes ángulos de la luz y el famosísimo círculo de Newton que a veces si si nos va bien nos ponen a hacerlos en la prepa entonces ahora sí me voy a regresar a la diapositiva del método había dejado pendiente Newton no escribe mucho sobre la metodología de la ciencia pero lo poco que escribe es bastante claro para darnos cuenta cómo dice él que es su razonamiento metodológico dice lo siguiente yo trabajo con el método de análisis síntesis el análisis consiste en hacer experimentos y observaciones y en extraer conclusiones generales a partir de ellos por inducción entonces qué pasa que basándonos en la experiencia directa de lo que observamos en el arco iris o en el rayo de luz o en las burbujas o en los lentes hacemos una inferencia lógica que se conoce como inducción qué significa la inducción que acumulamos muchos casos parecidos y con eso postulamos una generalización por ejemplo la luz solar está compuesta por rayos que tienen propiedades de refracción diferentes este es un proceso de razonamiento generalizante y después vamos a la segunda parte del diagrama a hacer deducciones basadas en esas leyes generales que nos permiten diseñar nuevos experimentos para ver si vamos bien entonces por ejemplo dice Newton si es verdadera esta generalización el ángulo de refracción debe ser distinto para cada color entonces voy a seguir leyendo la cita de Newton el análisis consiste en hacer experimentos y observaciones y en extraer conclusiones generales a partir de ellos por inducción en no admitir objeciones contra las conclusiones alcanzadas estas leyes que están aquí arriba no quiere que sean objetables al menos en la medida en que sean tomadas de los experimentos o de otras o de otras verdades ciertas pues las hipótesis no deben considerarse en la filosofía experimental y por hipótesis él entiende cualquier afirmación que no esté basada en el experimento directamente el análisis posibilita pasar de los efectos a las causas una vez completo este Newton procede al método de deducción o síntesis como él lo llama que consiste en suponer que las causas descubiertas y establecidas en las leyes de ahí arriba son principios que nos permiten explicar nuevos fenómenos a partir de ellas esta es la metodología newtoniana ahora vamos a la discusión metodológica para preguntarse y ahora sí ya estoy entrando a los temas filosóficos de la ciencia que yo trato en mis cursos si la inducción incluye una intuición o si solamente se trata de una generalización de una enumeración de casos o sea digamos la frase más famosa para explicar la inducción es que si yo veo un cuervo negro y luego veo otros 100 y luego veo otros 1000 pues llego a la conclusión de que todos los cuervos son negros y eso sería una simple acumulación que dando un brinco me permite pensar que eso va a ser así en todos los casos pero cuando ya vamos analizando la historia de la ciencia pues parece un poco plano un poco tramposo un poco escueta esa descripción y también podemos tomar en cuenta como los científicos tienen ciertas intuiciones ciertas corazonadas o ciertos conocimientos creencias de fondo que los llevan a postular sus leyes o sus teoremas o sus conjeturas como Huygens que no cree que sean leyes pero por lo menos hace ciertas conjeturas y todas esas están basadas en una serie de creencias muy complejas e interrelacionadas que incluso pues pueden tener que ver con su religión realmente las leyes de Newton se pueden obtener por inducción de las leyes de Kepler como él afirma esta es una discusión muy bonita que plantea un filósofo de la ciencia que se llama Pierre Duem que es francés y que pues demuestra que realmente si nos tomamos en serio la ley universal de la gravitación de Newton tendríamos que decir que las leyes de Kepler son falsas ¿por qué? porque para Kepler para empezar el sol está fijo y cuando ya nos vamos a un campo universal en el que ambos objetos están siendo afectados tanto el planeta como el sol tanto la mesa como la pared o sea que todos los objetos del universo están siendo afectados por la ley universal de la gravitación pues ya no estamos hablando de lo mismo que habló Kepler ahí está el dato bibliográfico el texto de Duemes de 1906 y dice que se contradice la gravitación con las leyes de Kepler otra pregunta crucial es la siguiente Newton afirmó que el centro del sistema solar era inmóvil y desde allí midó las distancias de los planetas a eso lo llamó hipótesis porque lo supuso pero no podía probarlo entonces digo ya poniéndonos muy quequillosos pues Newton también tuvo que hacer muchas hipótesis y de dónde salen esas hipótesis o sea él no fue al sol y vio que estaba inmóvil finalmente tenemos que recurrir a la postulación de ciertas idealizaciones este es el método axiomático newtoniano tal y como él lo estableció dice que la primera etapa es establecer los axiomas las relaciones invariantes entre las variables es decir establecer principios matemáticos la segunda etapa es especificar un procedimiento para relacionar esos axiomas con observaciones experimentales y la tercera etapa pues es llevar a cabo esos experimentos entonces bueno pues este sería el diagrama del método axiológico y ahorita está ahí arriba la pregunta que dice que si es muy parecidos porque vamos a ver que Einstein en una carta a un amigo suyo escribe un diagrama muy muy parecido a este del método axiológico de Newton por último creo que ya estoy terminando con la parte de Newton y déjenme ver como voy de tiempo vamos muy bien este estos son principios regulativos que Newton escribió en el escolio de los principios de matemática y pues para los filósofos de la ciencia son muy importantes porque nos habla de cuáles son sus supuestos para establecer el conocimiento entonces él dice que sólo admite causas suficientes no quiere igual que Einstein o sea mientras menos principios tengamos mejor con los que sean básicos y suficientes con eso se quedan y no hace falta tener múltiples a los mismos efectos siempre se relacionarán las mismas causas y como les comentaba las cualidades que hemos encontrado en los cuerpos de nuestros experimentos deben estimarse como cualidades universales de todos los cuerpos estimando que el universo es infinito solamente una personalidad como la de Newton podría decir que lo que él está corroborando es igual en la infinidad del universo o sea por eso les digo que yo pienso que las personalidades de los científicos pues también van definiendo muchas cosas y él pensaba esto y es el principio inductivo más grande o sea todas las cosas que yo observé y que puedo enumerar aquí van a ser así en todo todo el universo es el brinco inductivo a la universalidad más grande que se ha visto pues en los tratados de ciencia y por último dice que los axiomas son verdaderos y que no son imaginaciones dicho sea de paso el entendimiento de Newton sobre la luz era insuficiente para explicar el comportamiento del espato de Islandia pues él siempre se quedó como con la idea de que la luz estaba formada por partículas y se necesitaba la teoría ondulatoria para poder explicar el comportamiento de este cristal Huygens muere y ya no puede saber cuál es la reacción de Newton hacia su tratado de la luz pero cuando Newton leyó el tratado de la luz de Huygens lo desechó lo rechazó y dijo que estaba equivocado muy bien déjenme tomar un traquito de agua antes de pasar a el tema de Albert Einstein que como les decía pues siendo un poco más justos tendría que haber sido Albert Einstein y Niels Bohr porque de eso vamos a hablar en estos últimos 15 minutitos en esta parte de la conferencia me voy a basar en un texto de Ana Rioja que ella es la autora le digo que es una queridísima profesora de la Universidad Complutense de Madrid siempre llena auditorios y tiene ahí a los alumnos interesadísimos hablando de la historia de la mecánica cuántica y pues para mí es una gran docente es coautora de estos tres libros historias del universo con estos tres volúmenes de los pitagóricos a Galileo luego de Galileo a Newton y finalmente de Newton al Hobbes y el artículo que vamos a analizar a continuación se titula Einstein ideal de una ciencia sin sujeto y digamos que el meollo de este artículo es cuestionar si realmente ese era el ideal de Einstein entonces vamos a empezar por decir bueno por qué se cree que Einstein tenía el ideal de una ciencia sin sujeto ¿qué es una ciencia sin sujeto? una ciencia completamente objetiva completamente verdadera en la que ningún sesgo personal puede tener lugar en la famosa polémica entre Albert Einstein y Niels Bohr pues se dice que Einstein respecto a la mecánica cuántica se murió pensando que estaba incompleta y que se debía reformular para hacer una teoría física que descubriera la realidad con toda objetividad ¿por qué estaba esto en duda? pues porque las descripciones cuánticas tal y como las establecieron Bohr Heisenberg y a veces Schrodinger Schrodinger en esta polémica estuvo de los dos lados a veces se convencía más de la postura de Einstein y a veces de la de Bohr pero bueno según Bohr y Heisenberg el papel del observador en la mecánica cuántica era definitivo porque los objetos con los cuales medimos en los experimentos cuánticos alteran a los sistemas cuánticos y ese papel del observador se necesita para hacer la descripción de los fenómenos cuánticos entonces esto es lo que más le incomodaba a Einstein el papel del observador lo que él decía es que independientemente de que si los aparatos de medición afecten el comportamiento por ejemplo aquí de un rayo que está pasando por los imanes y dependiendo de la orientación que llevaran los espines pues podría desviarse hacia arriba o hacia abajo entonces sí Bohr tiene razón en decir que cuando medimos afectamos el comportamiento de los fenómenos cuánticos pero lo que argumenta Einstein es que desde antes de la medición las partículas cuánticas ya tienen ciertas propiedades o sea ya tienen el espín hacia arriba o el espín hacia abajo y lo único que nosotros hacemos es descubrirlo pero no es como si en ese momento mágicamente le apareciera la propiedad entonces dice Einstein necesitamos una teoría que nos permita describir incluso antes de la medición y saber cuáles son los estados y por supuesto lo que le incomodaba muchísimo a Einstein era lo de los estados superpuestos y pues él como que quiere argumentar que las propiedades físicas no dependen de nuestra interacción con los objetos sino que ya las poseen de manera objetiva este es nuevamente el mismo experimento donde por la magnetización las partículas que tengan spin hacia arriba pues se van a ir a un punto del detector y spin hacia abajo se van a ir al otro pero ya tienen una propiedad y no es que sean la suma de las dos como se vería aquí como una especie de fantasma que sale después del imán bueno entonces espero haber sido clara pero digamos que el punto es que Einstein tiene una objetiva y ahora veamos por qué Ana Rioja afirma que Einstein estaba consciente del papel del sujeto en la construcción de las teorías científicas entonces nada más para recapitular en el título del artículo nos dicen Einstein quiere una ciencia sin sujeto sí pero lo que lo que hace esta filósofa de la ciencia es matizar un poquito y dice sí, sí, cierto sí quería que las partículas cuánticas tuvieran cualidades objetivas pero tampoco era tan inocente o tan ingenuo y sabía que las teorías están construidas por los científicos y que influye la construcción de la ciencia pues influye esa persona entonces aquí está el diagrama que Einstein dibujó en una carta y que como les decía está idéntico al de Newton y él en la carta lo llama el modelo de construcción de las teorías modelo Ejase ¿por qué? pues porque empieza con la E de experiencia luego viene el jump el brinco hacia los axiomas y después viene fíjense que la única letra que no sé por qué está así es la S de predicciones pero está escrito como papel a mano y pone S1 S2 S3 y son como los diseños experimentales para volver hacia la experiencia entonces aquí en este diagrama el sujeto aparece en este proceso en el proceso de brincar de la experiencia hacia los axiomas Einstein reconoce que hay valores que se toman en cuenta para escribir las leyes y vamos a ver cuáles son los valores que él tiene valores o elementos de la razón los datos son ordenados y comprendidos con elementos de la razón que no dependen solamente de la experiencia y de lo que estemos viendo ante nuestros ojos a ciertos temas en la terminología de Holton que es el historiador de la ciencia más experto en todos los textos de Einstein los elementos elementos temas valores que toman en cuenta los científicos pueden ser distintos para cada sujeto son convenciones libres según Einstein que nos ayudan a comprender la experiencia en física y realidad Einstein escribe los conceptos determinan la posibilidad de los objetos o incluso de la experiencia estos esquemas de pensamiento o marcos conceptuales son inverificables pero no son arbitrarios para Einstein era importante que se cumpliera la supremacía de la explicación formal esto ya establecido con la ciencia nueva ya no se abandona nunca el formalismo en la física y se sigue buscando una descripción matemática que acompañe a la teoría física además al igual que muchísimos científicos piensan que lo ideal es que se unifiquen las teorías de la ciencia pues hoy en día se tratan de teorías que hagan compatibles la mecánica cuántica la relatividad las fuerzas atómicas entre ellos pues están los de las supercuerdas pero pues también están los cosmólogos tratando de encajar todo de tal manera que sea coherente el comportamiento del universo y que no podamos decir ah pues es que una teoría vale para un nivel subatómico y otra teoría para el cosmológico y no importa que sean distintas en general hay un deseo de unificación al igual que Einstein cree Einstein al igual que Newton cree en la universidad de las leyes universalidad de las leyes en el ahorrológico es decir que las cosas estén descritas y demostradas también argumentaba por de la simetría si no lo han visto les recomiendo muchísimo un documental que se llama Particle Fever que es como justo sobre si debemos defender la simetría en el universo o no y todo esto ocurre adentro del CERN con científicos que viven allí las las que más participan digamos en el documental son la directora del CERN y una una física y bueno allí están como la exposición de estas teorías ¿no? pero para Einstein sí si debía abrir la simetría y es y debía haber una causalidad clara esto era otra cosa que le incomodaba muchísimo de la exposición cuántica que hacían Bory Heisenberg que Bory Heisenberg junto se conoce como la escuela de Copenhague y pues como ustedes saben ellos establecieron la no localidad de parecía porque cuando yo abro un estado cuántico de otra caja que está en Venus o sea para Einstein a la mecánica cuántica le faltaba para estar completa también una explicación local de la causalidad ya para cerrar pues vamos a recapitular en qué puede aportar la filosofía de la ciencia a la física entonces la filosofía de la ciencia nos ha enseñado que los experimentos cruciales no existen ¿por qué? porque como había una disputa respecto a la naturaleza de la luz como ondulatoria o como de partículas se hicieron algunos experimentos entre ellos el de Foucault y el de Fissot que pretendían decidir de manera definitiva cuál de los dos tenía razón eso es a lo que nos referimos con un experimento crucial viene viene como de estar en un camino y llegar a una cruz o un Y en donde tenemos que decidir si nos vamos por un camino o por el otro y digamos los historiadores de la física se han ocupado de hacernos creer que existe un experimento que ya con toda certeza nos va a decir cuál es la teoría buena y cuál es la teoría mala y lo que hemos aprendido respecto a la naturaleza de la luz es que esos experimentos supuestamente eran incorrectos porque lo que en realidad sucede es que hay partes ciertas en la teoría ondulatoria de Huygens y hay partes ciertas y falsas también en la teoría de Newton la luz como una partícula y bueno ahora pues tenemos una teoría sobre los fotones se comportan en cículas pero digamos que la filosofía nos invita a pensar que incluso nuestras teorías actuales pueden estar equivocadas porque si toda la historia de la ciencia nos enseña que hemos estado equivocados una y otra vez y que no existen los efluvios y que no existen brazos elásticos que transmitan la electricidad entre dos esferas cargadas pues bueno así como ellos estuvieran equivocados es probable que nosotros estemos equivocados el día de hoy entonces los experimentos cruciales no existen no existe la certeza absoluta en la ciencia nos muestra los métodos experimentales no son únicos son variados y digamos con esto me refiero al método experimental que nos enseñan como que nos basamos en la observación experimentamos luego analizamos los resultados y llegamos a una conclusión bueno Huygens lo hacía de una manera Einstein lo hacía de otra manera Newton lo hacía de otra manera y así lo que se reconoce hoy en día es que no hay un método experimental además la filosofía de la ciencia nos invita a reflexionar acerca del escepticismo basado en las teorías superadas si tantas veces hemos dejado atrás algunas teorías científicas debemos permanecer escépticos respecto a la veracidad de las teorías que tenemos hoy en día y además la filosofía de la ciencia nos permite mirar a la ciencia como una actividad social contextual y contingente por eso a lo largo de la charla pues trataba de resaltar algunos elementos como la personalidad de los científicos o como las circunstancias socioeconómicas por ejemplo en las que viven por eso Tesla es el héroe de tantos y también el primer científico que consiguió la comunicación por radio entre continentes pues tuvieron que ser muy tenaces para poder superar todas las limitaciones socioeconómicas y demostrarnos que esos descubrimientos pues eran válidos entonces la 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 ciencia y la física distan mucho de ser un conjunto de fórmulas acompañadas de explicaciones teóricas que están así como en un mundo como como los dioses del Olimpo ¿no? de perfección y de en donde se eran incuestionables o sea no son productos sociales de personas que pues tienen ciertas creencias y que esas creencias que tienen acerca de cómo debe ser el universo o cómo es Dios les influyen muy a menudo para ver qué postula en la ciencia bueno esto era lo último que tenía que compartir espero que se haya escuchado bien porque si se trabó un poquito el powerpoint al final pero bueno ya me dirán si se me escuchó bien y pues ahora quedo pendiente de sus comentarios y de sus preguntas muchas gracias Fernanda por esta presentación que además bueno me imagino que para algunos muy interesante otro punto de vista otra perspectiva de los que pues estamos trabajando por ejemplo en nuestro centro entonces ahora pues pasamos a la parte o la sección de preguntas y respuestas si alguien quiere hacer una pregunta directamente a la doctora Fernanda pues que me lo comente en el chat para abrir los micrófonos o bien puede escribir su pregunta en el chat y me parece que volvemos a perder a la doctora Fernanda bueno mientras tanto no sé si alguien tiene alguna pregunta para Fernanda o me parece que está ahí mientras tratamos de ver si está de regreso yo sí los escuché todo el tiempo o sea fue como un segundito pero yo sí escuché todo lo que estabas diciendo ok perfecto entonces hay preguntas para la doctora Fernanda acerca de pues este seminario tan interesante que nos presentó el día de hoy ya sea que lo escriban en el chat o bien me comunican para abrir los micrófonos yo sí quisiera pues si alguien se anima a comentarme o sea como tengo mucha curiosidad de que tanto se ve en un posgrado de física la historia de la física o la historia de la óptica por ejemplo si están aquí los estudiantes de una especialidad en óptica o sea como que yo también quisiera preguntarles si esto les resulta familiar o si no no lo ven en ningún temario un voluntario chicos una pregunta de la doctora Fernanda hola soy cari hola ah perdón adelante chicos bueno este pues yo soy estudiante de doctorado ya casi termino y pues no no tenemos al menos que yo sepa ningún curso o bueno yo no he llevado ningún curso que hable de de la filosofía sin embargo claro que algunos de nuestros profesores sobre todo los que nos dan laboratorios nos platican mucho en algunas ocasiones sobre la historia detrás de los experimentos que nos ponen a hacer en el laboratorio que son precisamente los experimentos básicos de óptica y pues claro hay algunos otros profesores que cuando están dando la clase nos invitan a que nosotros leamos algunas cosas al respecto biografías este de de los científicos que estamos estudiando sin embargo no tenemos un curso como tal de filosofía en este sentido muchas gracias karen este también el otro chico que quería hablar no sé si se animé hola no sé si puedo hablar adelante sí te escuchamos yo soy estudiante de maestría apenas de primer ingreso pero estudié ingeniería física en la división de ciencias e ingenierías así va a decir algo similar acerca de que igual este a ver tenemos como una duplicidad no nos mencionan temas como de esto la relación de la filosofía con la física simplemente nos dan nos han dado los cursos pues así no de a lo mejor modo de pura pura física pura matemática si me escuchan si 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 te escuchamos nada más que había una compañera antes hablando yo creo que hubo un poquito de delay y tal vez como lo que habló el chico se traslapó con con Daniela que ya estaba hablando ok este bueno iba a mencionar que recuerdo que en la carrera de licenciatura en física si llevaban un curso que era como de filosofía de la ciencia o algo por el estilo e incluso también tengo el recuerdo de que el doctor Aboites que también está en el CIO daba algunas veces esa materia entonces solo recuerdo que a los de licenciatura en física les daban esa clase pero a los de ingeniería física no vale muchas gracias de acuerdo Daniela muchas gracias en la facultad de ciencias de la UNAM en donde yo empecé la licenciatura de física había una materia que daba el profesor José Marquina que se llama filosofía de la física y de hecho gracias a esa materia yo me motivé para hacer mis posgrados en esta especialidad pero era optativa entonces pues bien podías terminar la carrera de física sin haber estudiado como ninguno de estos temas pero bueno sí fue él el que me inspiró y me parece que en algunas licenciaturas les dan la opción de tener un curso pero ya a nivel posgrado pues creo que se ve poco y espero pues esta conferencia que les di el día de hoy pues les dé una idea de qué es lo que hacemos los filósofos de la ciencia que si bien pues ya no estamos desarrollando ninguna idea científica ni ningún aparato o ninguna patente o nada digamos que sea un producto científico pues hacemos una reflexión acerca de la actividad científica y de cómo se justifica y esto pues les digo hoy pues traté de hablar de óptica lo más posible pero en los últimos tres o cuatro años pues estuve escribiendo cosas sobre filosofía de la medicina y puede ser pues por ejemplo muy útil tener un comité de ética en un hospital o ver cómo el paciente se explica una enfermedad y el médico la explica de otra manera entonces ese es el tipo de reflexiones que hacemos los filósofos de la ciencia o sea cómo cómo se justifican nuestras creencias científicas y luego cómo las prácticas científicas cuando tienen incidencia en la sociedad este pues pueden transmitirse de manera más exitosa justificarse etcétera etcétera no hay como muchos temas complejos ahorita nada más para mencionar el de la medicina pero sí traté hoy hablar sobre todo de óptica pues para que fuera más relevante para ustedes tenemos por ahí un comentario y una pregunta de Alan Bernal y nos comenta que bueno con respecto a tu pregunta dice no en ninguna clase que yo tuve vi algo relacionado con filosofía o historia de la óptica y su pregunta es ¿se puede considerar el machine learning como inducción? en caso de que sí ¿inducción de quién? muy interesante plática y te agradezco por tu seminario muchas gracias Alan pues sí toda un área de la filosofía de la ciencia se dedica a lo de la inteligencia artificial yo no estoy especializada en eso pero sí he escuchado pues sobre cómo ahora hay algunas máquinas que pueden hacer obras de arte o cómo se dice que tienen procesos de aprendizaje que ya no son los que se habían programado inicialmente sino que parecen ser pues realmente innovados o como experiencias únicas de esa máquina o una obra de arte que no es precisamente como el input que se le enseñó sino algo creativo para hacer inducción tendría que ser la repetición de muchos datos iguales y simplemente generalizarlo y yo creo que eso sí lo hacen muchas máquinas sin problema pero creo que lo que estás mencionando del machine learning va un poquito más allá de la inducción porque implicaría como una creatividad y yo también les hago la pregunta a veces cuando estamos hablando de filosofía de la medicina de si las máquinas podrían llegar a sustituir el juicio de los doctores en el sentido de que pues cada vez hay aparatos que hacen resonancias más precisas pues obviamente ya todos estamos acostumbradísimos a las químicas sanguíneas a las pruebas ahora de COVID etcétera entonces pareciera que confiamos en los resultados de las máquinas y que el papel de este doctor viejito de la familia que con el color de nuestros ojos se podía dar cuenta si estábamos enfermos o no pues va quedando como rezagado pero la pregunta es un poquito como la que está haciendo Alan y lo que se cuestionan los de inteligencia artificial o sea ¿cuánta información tendría que poder procesar una máquina para tener un juicio humano como el que tenemos nosotros tomando en cuenta que desde que nacemos recibimos una infinidad de infinidad de infinidad de datos y de experiencias todos los días que llevan a un doctor que ha operado durante 35 años a pensar como piensa ¿no? yo creo que sí se puede hacer un robot pero creo que se va a necesitar una cantidad de energía inmensa para que pueda procesar la cantidad de información que procesa nuestro cerebro es más o menos como mis reflexiones al respecto vale sí hay otro ¿verdad? en el chat tú hay otras otras preguntas el colega Alfredo Campos nos pregunta bueno dice primero hola Fernanda buenas tardes y en tu opinión y experiencia en Europa ¿debería de incluirse una materia así en un posgrado de ciencias? ¿se incluye en algún programa de posgrado que conozcas? este no no se incluyen en los de en los de ciencias ¿no? o sea obviamente pues están los posgrados de filosofía de la ciencia hay muchos interdisciplinarios que están muy bien en España había uno que era como en tres ciudades este no sé voy a decir Valladolid Sevilla y no me acuerdo cuál otra y los chicos tenían que itinerar por esas tres universidades y veían temas de ciencia y sociedad que es esto que les digo de cómo incide el conocimiento científico en la vida cotidiana ¿no? de la sociedad y pero bueno son como posgrados que reciben personas de muchas licenciaturas pues venir como desde filosofía desde economía desde biología desde pues sí son interdisciplinarios son muy bonitos grupos porque pues aprendes de otras personas que son profesionistas en otras áreas pero así como de una carrera de ciencias duras química física audiología algo así que después en el posgrado les den un curso de esto no conozco ninguno y pues tal vez en el futuro sí vaya a pasar por ejemplo en Canadá hay un centro de investigación donde contratan a la misma cantidad de físicos que de filósofos y están conscientes de que las discusiones este de este tipo como qué supuestos está haciendo la cosmología de Hawking cuando habla de los agujeros negros o sea qué qué está experimentalmente demostrado y qué está postulando sin demostrarlo o sea este tipo como de preguntas que hacemos los filósofos este pueden pues también retroalimentar al desarrollo científico y pues es como muy enriquecido entonces ese centro es el único que conozco está en Canadá sé que existe porque un investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM estudió allí él se llama Elías Ocon y si buscamos su currículum seguramente daremos con el nombre del centro pero en este momento no lo sé este bueno pues esa sería mi respuesta respecto a si conozco algún postgrado gracias y también el colega Geminiano nos pregunta bueno bueno primero te agradece por la charla y luego nos te pregunta ¿cuál sería la metodología más adecuada para generar conocimiento científico basado en la revisión histórica de los grandes descubrimientos e invenciones? ¿es el método científico que nos han enseñado desde la formación básica? no es muy buena pregunta pues miren hay un capítulo de un libro de Ruy Pérez Tamayo que se llama El método científico y allí lo que defiende es que hay que echar mano de la pluralidad de métodos ¿no? entonces por ejemplo allí se tratan tres métodos y una última postura que ahorita les explico uno de los métodos es el hipotético que pues tampoco está malo o sea Newton era como muy reacio ¿no? y dijo así como yo no postulo hipótesis yo solamente me baso en los experimentos pero sacar hipótesis de la imaginación es muy útil y ha sido muy útil en muchos momentos de la historia entonces como ejemplo pues está un caso de cuando las mujeres morían de fiebre puerperal porque todavía no habíamos aprendido como humanidad a desinfectarnos las manos en los hospitales es una cosa que hoy ya nos parece así tan básica pues tuvo que ocurrir en algún siglo que cientos de personas murieron estas eran mujeres que al parir se contaminaban porque pues todavía no se lavaban las manos ya fuera las las mujeres que atendían los partos que se llamaban comadronas o los médicos este pues igualmente las infectaban ¿no? entonces ¿a qué voy? cuando ocurrió eso y se murieron 400 mujeres en un hospital empezaron a lanzar un montón de hipótesis de qué podía estar sucediendo y la hipótesis de la desinfección de las manos fue como la octava ¿no? pero las primeras tenían que ver con que si les estaban generando pánico los sacerdotes cuando llegaban pasaban con la campanita para ir a dar el pésame de una mujer que había muerto y como ya estaban pasando todo el día todo el día pues las estaban estresando y las estaban matando más ¿no? eso es una hipótesis que nos puede resultar absolutamente absurda hoy pero bueno o sea se tuvo que lanzar un conjunto de hipótesis erróneas para llegar a la correcta ¿no? entonces ese es un primer método es el de lanzar hipótesis que utilizando la imaginación y eso ha servido y se seguirá sirviendo el otro es hipotético deductivo el otro es el a priori que es como como le hacía Aristóteles o sea decir o el mismo Einstein ¿no? que dicen así como a ver los principios tienen que ser muy poquitos tienen que ser estéticos preciosos matemáticamente sencillos y eso todo eso es a priori y también sirve para la sistematización del conocimiento por supuesto el otro es el más fuerte que nadie pone en duda ni siquiera los filósofos más necios pondrían en duda que la adecuación empírica es fundamental ¿qué es la adecuación empírica? pues que lo que yo estoy teorizando sea adecuado con la experiencia mediante la experimentación o sea ese es un valor que nadie nadie pone en cuestionamiento y luego pues usar la inducción generalizar usar la deducción hacer experimentos todos esos son métodos válidos y lo que dice Rui Pérez Tamayo pues es que hay que usarlos todos y dependiendo del contexto pues ver cuál me sirve más quizás los cosmólogos que no tienen acceso a ciertos lugares del universo pues tienen que estar generalizando o postulando más que otro que trabaja con ratones ¿no? entonces cada científico pues va a tener circunstancias distintas y la última postura que es este la de Paul Feyerabend es que ya nos hagamos a la idea de que no va a haber un método de hecho él escribió un libro que se llama Contra el método y lo invitaron a dar una conferencia cuando escribió su libro le dijeron oiga nos gustaría mucho que viniera a hablarnos con el método científico entonces le pareció muy inadecuada la invitación y llegó a un auditorio lleno y dijo así escribió en el pizarro el método científico no existe y se fue pero este digamos que la última postura sería como abandonar este sueño dorado de que va a haber un único método este vamos a ir mejorando como humanidad y siempre vamos a tener una pluralidad de métodos y pues hay que utilizarlos todos vale vale pues muchas gracias y bueno finalmente tenemos la pregunta de Luis Fernando Gómez Caballero primero te dice que muy interesante esta perspectiva de la ciencia y que tiene una pregunta similar a la de un compañero pero su duda es si se podría alcanzar la ciencia sin sujeto con la inteligencia artificial la pregunta del millón es si esa inteligencia artificial sigue heredando nuestra manera de pensar o de conocer el mundo porque bueno hasta el momento la inteligencia artificial es generada por el humano entonces yo creo que son muy muy bonitas preguntas como para imaginarnos futuros posibles y hay muchas películas que llevan al extremo este tipo de ideas justo no sé si vieron la película de inteligencia artificial que es larguísima es tristísima pero en ese escenario en el que ya hay muchas máquinas y muchas personas podríamos imaginarnos qué pasaría si las personas muriéramos y ya se quedaran las máquinas nada más las máquinas trabajando sin nosotros y si ellos esos robots podrían innovar sus propias maneras de entender al mundo pero a ver voy a volver a leer la pregunta para enfocarme la duda es ¿se podría alcanzar la ciencia sin sujeto con la inteligencia artificial? pues creo que es un escenario lógicamente posible o sea nada impide que un día suceda algo así pero mi mensaje para ustedes sería pues que no es tan malo que el sujeto forme parte de la ciencia en el sentido de que por ejemplo las emociones han motivado a muchos científicos a hacer su investigación o sea ustedes conocerán incluso ahora hace poquito una persona quería hacer la tesis sobre la psicología del Alzheimer porque tiene un familiar enfermo y o sea finalmente lo que nos lleva a hacer ciencia tiene mucho que ver con lo que nos importa y con lo que nos o sea lo que nos mueve es humano y ustedes para pasar horas y horas y horas en el laboratorio pues probablemente tienen una motivación que no es solamente el conocer mejor o sea esto como de entender el mundo pues es un motor de la filosofía natural y de la ciencia que ha estado durante siglos pero parece ser que no es la única parece ser que hay otros motivos como siempre de tipo personal y emocional que nos ayudan a estar allí tantas horas entonces pues ahora sí que yo les diría pues no está tan mal que sea humana la ciencia sería mi respuesta bueno pues muchísimas gracias Fernanda por esta charla tan interesante y bueno como te comentaba cuando te realicé la invitación otra perspectiva desde a ver desde nuestro bastión nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de no sé estructuras metodologías puntos de vista perspectivas pero siempre es bueno también conocer la perspectiva o el punto de vista de lo que está pasando allá afuera también ustedes que también tienen como eso conocimiento bueno englobarlo un poquito más general salirnos un poquito de esa de la caja out of the box thinking como le llaman bueno querida Fer te agradezco mucho por o te agradecemos mucho por el seminario Alfredo Campos nos dice muy bonita reflexión al final muchas gracias Fernanda y bueno así me imagino que muchos colegas y estudiantes te agradecerán por esta por esta charla muchas gracias Fernanda pues muchas gracias a ustedes y una disculpa por una serie como de problemas técnicos que hubo con la conexión pero me alegra al final pues sí poder haber pasado como lo más importante de la presentación y pues haber mostrado estas reflexiones cuando ya se encuentren por ahí con un filósofo de la ciencia que ya no les suene tan raro y ya sepan a qué nos dedicamos vale vale pues muchísimas gracias y al resto pues nos veremos en la siguiente semana para el siguiente seminario un saludo un saludo Gracias por ver el video.